Ya está aquí, ya está aquí, la salsa romántica, la salsa romántica Que a ti te gusta, que a ti te gusta, al estilo de, al estilo de Team Maniático, Team Maniático, Team Maniático Una noche de fiesta, un escenario DJ Ricardo El impredecible DJ Alfonso El insuperable Pero no fue así, ya estás aquí Créeme, no imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme, porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Team Maniático Créeme, ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme, fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Team Maniático Team Maniático Team Maniático Team Maniático Yo te imagino que el amor podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño DJ Ricardo El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando DJ Alfonso El insuperable Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Y tú mi traición Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Luz Alfonso El diseñador gráfico Luz Alfonso El diseñador gráfico Tu cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Beso por beso Llego a poderar y entra en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma, deja un clavel sobre tu almohada Para que la despedida te deje de recuerdo una sonrisa Tal lentamente pienso en voz alta que esa niña que interteneces Pero el espejo siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarte con compartir tus sueños El pasajero de tu corazón, el que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Por el pasajero de tu corazón, el que te duerme junto a ti soy yo El tigre sol de tu mañana, el que acepta la distancia El único en perder soy yo Star Music Barbería, Golden State, The New Barber Barbería, Los Líderes Producción Es la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un beso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Luis Alfonso, el diseñador gráfico Eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un beso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta que en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Por qué no avisaste que te irías Por qué lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte en mi gran torteza Para amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piense así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Siento que la vida se ve más Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se luchó Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada En mi alma a tu lugar Y vuelves Team Maniático Dj Ricardo El impredecible Dj Alfonso El insuperable Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero así cuando se siente lo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es duro de esto en esta vida Darte una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida no es extra lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Pensaste que eres el hombre de tu vida Después de tanto tiempo No sucedió así Trataste de ocultar tantas mentiras Y todo por mirarlo Por quererlo así Y el cuerpo te cambió Lo puedes ver Amiga con eso no quiero ofender Puedes vivir Y ser feliz Y entender que el respeto se te debe a ti Amiga no pierdas tu tiempo con dietas Tranquila que el amor vendrá Usted se merece respeto Un tonto que no sepa amar No te preocupes tanto por el futuro No te preocupes tanto por el futuro Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que previeras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor de monja azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Saberemos hacer el amor Me pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros y a solas conmigo? ¿No eres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo Dímelo de frente ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo 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 DJ Si veo caer Tus lágrimas Ricardo Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas DJ Alfonso Yo te consuelo Yo te consuelo Yo te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar Tus lágrimas Tus lágrimas El lenguaje mudo De tus penas Lágrimas La escuchada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que mi alma Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo De alegrías Lágrimas La palabra fiel Que tú No ocultas Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Yo te consuelo De tu beso Y si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas Callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Lágrimas Porque eres para mí Mi único aliento Si veo caer Tus lágrimas Que mojan Tu piel Eres Y denahme